Bueno gente, bienvenidos todos a un nuevo video de Fortnite Que en este video les voy a traer una partida jugando el torneo este de squad de los puntos, ok? De la copa Que creo que salió una screen bastante buena ahí al final Que decirles que todo mi squad murió, ok? Quedé solo vs squad en una screen donde toca gente bastante buena Y la gané de una forma muy pero muy buena amigos Así que espero que les guste mucho la partida Les quería mostrar en la intro de este video una partida también que jugando de este mismo modo Que me tocó contra Tifue y Cloak Que bueno, la partida no fue de las mejores porque no teníamos curación No teníamos buena posición, no teníamos casi nada Y bueno, nos terminaron matando, se lo voy a dejar acá en la intro seguramente ¿Ya no están ahí? Tengo uno al lado creo Uh, le sacó vida creo Acá Franco, famíale, famíale ¿A dónde están? A tomar este portal ¿A dónde están? Acá, acá, acá Puchalo Hay que mantener high ground, eh? A donde podamos Ya tenemos un punto No, que no me pegue Que no me pegue en forza, boludo No, amigo, la cagé Me pegaron ¿Qué tiro de Digan me pegó? No, imposible No, me mató Cloak, boludo Era obvio, man Nos fusilaron desde arriba, amigo No, teníamos muy poca vida, man ¿Quién juega si teníamos la vida? Acá vamos a terminar, vale Quiero ver No, mira, teníamos la El crosshair es anchor the texto We've done We've done We've done You've done lo No We've done We've done Un golpe a mí, un golpe a mí, un golpe. ¿Tenido? Ellos estaban muy bien, tenían muy buenos escudos, o sea, tenían mucho escudo, mucha vida, estaban en high ground, todo. Así que, que eso, me pushearon. Yo también tampoco es que la jugué de la mejor forma, van a ver cómo me mató. Pero eso, amigos, espero que lo disfruten. Ya saben, si quieren verme en alguna otra ocasión contra ellos de vuelta, pero con mejor posición y demás, simplemente síganme en Twitch. Y si se quieren enterar cuando estoy en directo en Twitch, simplemente síganme en Instagram, que está en la descripción también, que es IvánCodCerro, ¿ok? Así que eso, amigos, muchísimas gracias por todo. Espero que disfruten de la partida que les voy a dejar. Y eso, amigos, muchísimas gracias por todo. Los quiero. ¡Chau! Estamos todos juntos a la vez, entonces. Estamos juntos. Debería ser una carta para mí. Vale, vení, Franco, vamos a ayudar al portal. ¡No, amigo, no! ¡Entra! ¡Volví de ahí! ¡Mate a uno! ¡Entra, entra rápido, entra rápido! ¿Vos estás adentro? ¿Buena? ¿Están ligados? ¡No! ¡Ahí hay uno! ¡Tras tuyo! ¡Hahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡El otro lado! Lo remata, lo remata a Wowie. Lo quiero rematar, y va. ¡Ahí adentro! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Está ahí adentro! ¡Zapame! ¡Está bueno! No, no se puede cerrar acá. ¡Está en coma! ¡Está en coma! ¡Está en coma! ¡Juerdo! Bueno, pues... ¡Hijo de puta, amigos! ¡Dios para estar adentro ustedes, ¿no? Si entramos confiados y ustedes no estaban ahí Toma dos mini Wowie Ojo no va a caer más gente capaz Si si no puede caer más gente Man por qué te fuiste tan patra boludo No me diste el escudo de 50 y todavía moriste con el escudo de 50 encima Petardo Lo usé rovedor Y no te ibas a salvar ¿Sabes por qué no te ibas a salvar? Porque eres malísimo No sé, el conductor es malazo Me cagaron a tiro Es que eres un pete o no? Yo no me lo puedo creer Me cayó la squad Tryhard Te cae un aire acá arriba Y se enteraron No le des wall y vamos Clave Oh si si me contó Estoy en la mierda hermano ¿Qué crees que tengo? Usaron este coso boludo Acá Están en zona Se le den los pies ahí Hay gente ahí ¿no? Es que me imagino boludo Tiene que haber gente ahí arriba Reforzado bro Cpor o no Es que close Que despegable Tenemos un despegable Tenemos un deal que nos forgot ¿Esteуда Vamos a ver Espíritas Huele ¿Ya? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué me puso este tío? Tengo una gana de cagar increíble No te das una idea, eh Me estás saliendo, pero mirá Un omni me está saliendo del culo Me joder ¡Te va a agarrar! ¡Suscríbete! 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 Allá hay gente plantada, amigo Tiene que ir El screw de 50 Allá... De arriba ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿A ningún lado puso eso? El duke todo está acá, bro Esa posición es media rancia Sí, ya sé, pero... Estoy en zona Voy a gastar esto nomás No me gusta porque estoy abajo, boludo Y están arriba de las montañas y eso, pero... Con quedarme acá hasta que me marque a ver dónde tengo que ir No tengo trampas, eso es lo que me hace quemar, boludo Esto me está... Haciendo quemar Tengo gente de arriba Bueno, me quedo a FK Me voy a cagar, ahí vengo Ah, amigo, ¿se fue en serio? Dale, Franco, anda a jugar Ahí terminé Dale Dale Ok, la zona está para allá arriba El grapple me gustaría usarlo para el final del todo, pero... FK Esto está en coma ¿Verdad? No, mi Dios 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 Que el Señor No sé si subir ahí Puedo agarrarlos de atrás Es que si después me llega a agarrar una escuadra entera Solo a mí Estoy muertazo Allá arriba Ay no, eso no te lo puedo creer La vida Son re tryhard estos pibes No, mira eso Mansión viral se hicieron Igual no están en zona Tienen que moverse No están en zona No, 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 no 12 puntos están así de tryhard Tienen uno ahí Traté de jugar la acepción que se mate a ellos porque no puede sacar mas puntos esta rio ese, matado a ese que entrevero man, que lio no tengo muchos mats que buena no 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 no